Bueno, soy Guillermo Matsulat, toco percusión, tengo 22 años, soy del barrio Agua, y dentro de la percusión, lo que viene a ser dentro de la orquesta, toco bombo, platillos, xilófono, glockenspiel, bandereta, castañuelas, triángulo, depende de lo que la pieza requiera que sea necesario. Mirá, yo comencé en el 2004 en el sistema de orquestas infantiles y juveniles del Uruguay. Me acuerdo que un día me llevaron a un ensayo, si bien en mi familia ya son, eran o son músicos. Me acuerdo que un día fui a un ensayo de la orquesta y me acuerdo de ver la percusión y lo vi y dije, yo quiero eso. A partir de ahí empecé a estudiar y está, después del sistema de orquestas infantiles y juveniles, me fui a estudiar a la Escuela Municipal Vicente Ascone, que fue donde terminé mis estudios. Mirá, mi primer ensayo, que fue con Shakespeare, Encuentro Sinfónico, con Norma Leandro. Si bien yo ya había estudiado las partes, igual el primer ensayo con la Orquesta Nacional, fue como que estaba nervioso evidentemente, pero tranquilo. Si bien a la hora de tocar me fue bien, fue como que estaba ese nervio de querer tocar ya, porque claro, primera vez con la Orquesta Nacional quería ese primer ensayo, ese primer concierto ya cuanto antes. Sinceramente no me lo esperaba, fue algo impensado en mí. Si bien yo había estudiado para esa audición, llegó el momento, audicioné y cuando pasé la segunda etapa ya no lo podía creer, fue algo impensado en mí y ya a la hora de ganar fue como que no me caía la ficha. Y ya los meses siguientes tampoco me caía la ficha, hasta que caía el primer ensayo dije, mirá, estoy acá en la orquesta nacional de mi país. Y fue ahí cuando dije, estoy tocando en una orquesta profesional. Cuando toca en frente al público, en la Fabini o en el interior, lo que tiene que los músicos transmitimos a la hora de tocar, cosa que vos por ahí en una grabación no podés ver, el hecho de estar en el teatro, sentir cómo te envuelve la música, hace que llegue a la gente de la forma máxima que se pueda expresar. Voy a tocar particularmente un solo de Jostakovich, del ballet de Volt. Fui como es todas. Oscar Pdevkoich, del ballet de Montaguich fue a cada uno de los músicos de la Dominicana de Villar. Gracias por ver el video. Y fue lo mejor que me pasó en este tiempo, porque fue algo que yo no esperaba y a mi edad de 21 años entrar a una orquesta profesional fue algo que nunca lo pensé, nunca lo imaginé.